Negocios en tu Mundo estuvo en el evento de lanzamiento del patrocinio de Edplay a la Selección Colombia y pudimos conversar con los asistentes sobre la importancia que tiene la inversión privada en el deporte. Y en este evento de la Selección Colombia con ganas nos encontramos con el doctor Oscar Pérez, el presidente ejecutivo del Grupo Réditos. Doctor, hablemos sobre esa apuesta que hace Grupo Réditos con el deporte colombiano, en qué consiste. Muchas gracias, buenos días. De verdad que hoy estamos en un evento muy importante. Estamos informándole a toda la sociedad, a toda la comunidad, el acuerdo que tenemos con la Federación Colombiana de Fútbol como colaboradores oficiales. Es una apuesta por el deporte colombiano, es una apuesta por la pasión, es una apuesta por lo que le gusta a los colombianos. Somos un país futbolero, estamos desde Medellín lanzando este importante convenio que tenemos con la Federación, con una de las marcas líderes en el mercado en lo que tiene que ver con apuestas online. Bedplay. Bedplay es la marca que hoy está firmando este importante convenio para darle un impulso más grande, creer en nuestra selección y creer en el fútbol colombiano. ¿Cuáles son los beneficios de ese matrimonio tan conveniente que es empresa privada versus el deporte? Sí. Cuando nosotros apoyamos la selección, cuando nosotros estamos apoyando es el fútbol colombiano. Estamos creyendo en nuestro país, estamos creyendo en lo que viene haciendo nuestro país, de tal manera que este es un gana-gana, donde todos nuestros apostadores de apuestas online van a estar más cercanos a la selección, van a estar de alguna u otra manera viviendo la pasión de una manera formal. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, apoyando a la selección, creyendo en el deporte colombiano. Bueno, definitivamente me parece que es un buen ejemplo decir que hay que apostarle al deporte, porque el deporte une pasiones, une vidas, une corazones, pero además es un medio muy fuerte de socialización y de creación de armonía, bien manejado. Totalmente, totalmente. Nosotros creemos que es un vehículo de desarrollo, un vehículo de paz, es un vehículo de convivencia, es la manera como construimos la cultura que queremos en nuestra sociedad, es un compartir de alguna u otra manera y eso es lo que queremos del fútbol. El fútbol sea una fiesta para los colombianos y queremos vincularnos a esa fiesta. Por eso estamos hoy acá con la Federación Colombiana de Fútbol. Bueno, muchísimas gracias, doctor Oscar, por estar con nosotros aquí en Negocios en Tu Mundo. Encantado de estar con ustedes, muy amables. Muchas gracias. Gracias. Doctor Jorge Enrique Vélez, vamos a hablar sobre ese matrimonio tan importante y tan conveniente de la empresa privada con el deporte. Es fundamental. La federación, como ustedes saben, es un ente privado, no es un ente público. Aquí creo que valga la aclaración porque la mayoría cree que esto es un ente público. Nuestros aliados son del sector privado en su totalidad y obviamente es muy bueno que también es un sistema de juego en Colombia donde los colombianos vivimos en eso y nos gusta y hace parte y por eso hemos tomado la determinación de hacer esta gran alianza con este grupo. Jorge Enrique, ¿cuál es la gran ventaja para una empresa cuando vincula su marca con el deporte? Masificar. Si usted quiere masificar, está en la Selección Colombia. Si usted quiere unir, está en la Selección Colombia. Mire, yo le voy a dar una cosa que me pasó a mí en Rusia. Llega un muchacho colombiano que yo creo que llegó caminando, de los que llegan, que son unos berracos que llegan hasta un estadio. La gente yo creo que no se había bañado en los últimos cinco días del esfuerzo que hizo para llegar al estadio. Se bajó de la tribuna de arriba hacia abajo donde estábamos nosotros y un colombiano, un señor muy conocido, no voy a dar el nombre, dijo, por favor, que la policía lo saque. Y el muchacho le dijo, oiga, usted sabe el esfuerzo, usted seguramente llegó en avión, usted sabe el esfuerzo que he hecho yo para llegar a este partido. Terminaban peleando. A los cuatro minutos, gol de Colombia hacia Polonia. Los dos primeros que se abrazaron fueron ellos dos. Eso es lo que yo digo que es la Selección Colombia, eso es la camiseta. Y por eso une. Y un patrocinador cuando ve que logra unir, pues obviamente tiene que estar en todo el tema de la Selección Colombia. Puntemos generalmente las características de ese patrocinio específicamente con Gana. Es un aliado. Usted sabe que hay tres tipos. Este es un aliado. Estará en todos los backing, estará en todo el tema de los sitios de entrenamiento. Estará, obviamente, es el único. Nosotros damos patrocinios exclusivos. No habrá otro patrocinio con este objeto y nos acompañará en todo el proceso y lo vamos a ver siempre al lado de la Selección Colombia con los jugadores, con todo el cuerpo técnico y, obviamente, con nosotros los directivos.